La recuperación de los barrios gastronómicos y culturales es parte de la iniciativa Cultivarte del Gobierno de Zapopan, en conjunto con el colectivo Arte del Barrio, que busca identificar los activos culturales del municipio, informó el Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, Salvador Villaseñor Aldama. Esta es la recuperación de los barrios gastronómicos y culturales del municipio de Zapopan. Empezamos con el andador Aulerio Ortega, que cubre varios barrios, cubre a Maestros, la Capullo, la Seattle, la Atemajá, la Consti, la Gusa. Todo este tipo de barrios nosotros hicimos un estudio estratégico, identificamos el mapeo del barrio para identificar qué posicionamiento cultural allí. Dijo que Guadalajara tiene un posicionamiento barrial de sus atractivos culturales y artísticos, por lo que se busca también en Zapopan identificarlos y promoverlos. Tiene el santuario, el que me encanta, que es Santa Tere, Analco, que tiene una cultura, un tema gastronómico, cultural. Entonces queremos nosotros posicionar nuestros barrios igual, competir con Guadalajara en estos sectores para que tengamos más diversidad, obviamente los turistas tengan un poquito más de amplitud para visitar, obviamente, nuestro municipio. Con imágenes de Sergio Lague, María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.